Hola, buenas a todos Dime que no tengo el micrófono muteado No lo tengo, perfecto Vamos a continuar con Super Mario RPG Esta vez el mando funciona No hay ninguna toma anterior En la que no funciona el mando Y he tenido que parar de grabar, absoluto Y Bueno, vamos a continuar con MRPG Que tampoco hay mucho más que decir sobre el tema Dejarme Lo primero guardar En el segundo, ah, aquí estaba Link, por cierto, otra vez Hola Link Voy a guardar en la partida Por si se jode esta movida ¿Quieres guardar? Si quiero Mientras el Josipak lo veáis Y... Como mola Josip es el mejor personaje de Mario De toda la vida de Dios A ver si esta, este, puedes, consigues aguantarte aquí en el, en el hombro No puedes Aquí Ala, abrazaba a mí Yo soy cosa más bizarra Bueno Eh, he guardado ya Pues a tomar por culo Vale Eh, ya no me acuerdo ni como se juega esto De semana a semana A ver, si no recuerdo mal Por esto, el Josip viene a cuento de que hoy deberíamos ir Al, a... Seguramente hoy no nos dé tiempo a conseguir En esta sesión de juego Quiero decirlo Los próximos tres o cuatro vídeos Eh, incluido este Tenemos que ir a la isla de los Josis Y al pueblo Molvil este Al pueblo, como se llame De los topos No creo que me dé tiempo a conseguir la estrella No estoy seguro Vamos a ver Voy a ir primero A este sitio es optativo totalmente Pero Me lleva a la isla de los Josis Lo cual siempre mola Vamos para allá Odio Ah Puzzles de saltos en vista Joder Salta Vista y somer Bueno Y seguimos ¿Quieres saltar? Yo le doy al botón Muy bien Estoy perdiendo vida Dime que no, por favor Vale, gracias No, 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 no La vista isométrica no se diseñó para estas cosas Pero bueno Por fin he pasado la zona de la lava genérica Eh, puerto Eh, Geno Vosotros decidís Luego cuando suba de nivel Que le Que le Que le ponemos O sea, que le subimos de habilidades Vosotros decidís Geno sí que no voy a decir Pues este es más mago Este es más ataque Este sí que lo vais a decir vosotros Ya los otros dos Ya os he influenciado Para que cogáis lo que yo quería que cogierais Pero Geno Creo que estoy haciendo los ataques justos Un poco de casualidad Pero vale No hay tienda en el pueblo donde estaba Sí, pero ya fui Vende cosas También es verdad Debería vender Sobre todo las Mierdas de los fantasmas Las aguas puras No me hace falta nada Aguas puras No me sirven para nada Ahora mismo Ah, por aquí No recuerdo esto como era O sea, en absoluto Cabrón El Saigae ha venido para irse No recuerdo si tenía que hacer algo en especial Se tenía que seguir cierta combinación de tuberías La verdad es que no me acuerdo Pero bueno Ya lo iremos descubriendo sobre la marcha Supongo Pero sé que desde aquí Se puede llegar a Yo Yo Es Joester Island Oh, que cabrón Bueno Entre los otros dos Me lo debería poder cargar Cúbrete, anda Eso es Voy a bajar por aquí No hay ninguna forma de agacharse Esa moneda debe estar para Patroler Eso lo acabo de hacer totalmente de casualidad Todo esto Pero lo único que sé es que si salto Al azar Hay un huevo de secretos Lo que no me esperaba que hubiera dos aquí de seguido Vale, pues nada Chetos Vamos para afuera Joder Vaya, al final Creo que voy a pasar de estos combates Son un poco Guay Mierda Bueno, por lo menos no contra la flor Que la flor son más coñonas Las pirañas flower estas del Mario Coño, pues Gino Quita decentemente O sea, Gino no Mallow Quita decentemente Para ser Solo magia que le hemos subido La verdad Y estar pegando con el palito Vale, sí que me acuerdo Los bichos Hijo de ¿Me dejas pasar ya? Las pequeñas O ¿Ves? Por eso no me quiero enfrentar a estos Que son muy cansinos El próximo live stream es el martes Sí, como ya dije Vamos a hacerles un rayo A ver si podemos matar a todos Ah, 33 Pfff, que cabrona Y encima me los va a convertir en espantapájaros Venga, hombre No No fastidies Bien Bien, venga Ah, fiesta A ver si ya está convertido No, jodas Más esc... Joder Oye, esto ya no vale Vamos a hacer muchísimo ¿Puedo utilizar especiales? Siendo Es que la verdad es que no recuerdo Que podía y que no podía hacer Cuando me convertían en esto ¿Vamos a probar? Es evidente que sí Y os quita el 66 Quita decentemente Pues... Supongamos que Mario Si he sido un poco listo Le he dejado equipado Las botas de salto Así puedo saltar encima de estos Que no debería poder Vamos Mierda 124 Vale ¿Por qué no se mueren? Oye, ya me estás vacilando 121 de vida y no se muere Mira aquí Yoshi No, la verdad es que no Cárate aquí en el... Es que si pudiera tenerlo mirando a la cámara Pero es que mi cámara está un poco alta Además ¿Cuántas amas puedo llegar a tener Cada personaje? Creo que no hay límite El inventario de armas y de armaduras Me parece que va por otro lado Y... Vaya puta mierda No hagáis nada Que os paraos como estúpidos Y a Malou le han metido miedo Yo creo O le han dormido El máximo salto creo que no hay Pero cada vez me parece que Queda algo un poco más rápido O algo así Y había... Creo que había algo Si hacías... 100 O algo así No, no sé Creo que te daban alguna cosa Se hacía 100 O era en el Paper Mario La verdad es que no lo recuerdo Pues en el Paper Mario También se podía hacer El mismo ataque Y podías llegar hasta No sé cuántos saltos Bastantes la verdad Me cago en vuestra puta madre ¿Por qué no me dejáis atacar? Nada Pero así Vamos bien Como... Es que veis Las plantas son unas coñonas Y... ¿Qué pasa? Allí no estaba dormido Pues no podía hacer ningún ataque Mierda Pues a gastar especiales En plantas estúpidas Esta debería estar a punto de morir Si no recuerdo mal Bien Voy a tener que utilizar objetos Que no sé por qué coño No los he util... Porque no me dejan utilizar Y el otro estaba dormido Por eso no los he utilizado A ver... Fuego debería valer para algo ¡Puaf! ¡Vaya mierda! A ver... Espérate... ¿Algún especial? No Solo tú das HP Pues vamos a utilizar Vamos a gastar esto ¡Ay mierda! Botón equivocado Vamos a gastar esto en Mario Que va a ser el que mejor Lo va a utilizar Tú puedes quedarte aquí haciendo nada Bien Bien Y tú Malou ya ves el ataque también normal Porque no va a durar más de un turno más Vale Creo que voy a tener que curar a los... Vale Voy a tener que curar a... ¡Ah mira! Se despiertan al cabo del tiempo Ya ni lo recordaba Yo si ve este por ahí ¡Buah! A ver Si podemos no enfrentarnos nunca más a uno de esos Mejor Vamos a recuperar las cosas Eh... ¿Cuántas flores? No, no tengo flores Bueno Creo que puedo curar Una vez a Malou Y... ¿Dónde están los objetos? Ítem Eh... Voy a utilizar un... Cinco... Tres... Tres... Nah Un flower tab de estos de mierda Para recuperar todos los puntos de flor de esto Oh, qué fallo Eh... Bueno Son Goombas normales ¿El chat está descolocado? ¿De qué manera? Ah, sí Esperad Parece como que se come un poco la parte de la izquierda ¿Es posible? Es que tengo que mover esto Si lo quiero comprobar Eh... Si queréis que lo compruebe Dejadme... Bueno Esperad que consiga esto que hay aquí Ahora Otra florecica Está bien puesto Dejarme... Dejarme comprobarlo Eso sí Se va a ver No ha pasado nada No habéis visto nada Eso luego si me acuerdo Ah... Vale Estos bichos te quitaban monedas Lo cual no es bueno Vale No merece la pena Que le den Paso de esas monedas Para perder más Vale Ahora hemos llegado A la isla de los... ¡Chuchín! Eh... Voy a guardar Sí, quiero guardar Ok Las primeras frases Eh... Ya no Pero el chat lo tengo a otro tamaño Las de abajo Son las primeras O sea que sí que salen Deberían Eh... Hola Uy va No, habla Excelente Lo entiendo todo Yoshi Esa es tu respuesta Para todo Yoshi A ver Este es el original Yoshi Te ponen exclamaciones Porque solo hacen Es que hablan todo Yoshi Es su respuesta para todo Eh... Mario Me encanta... Bueno Encantado que finalmente Hayas conseguido llegar A la isla Yoster Esta Eh... Hogar del... Del Muzron Derby Eh... Di... Ya que estás aquí Podríamos utilizar tu idea Este es como si fuera El Yoshi original Porque... Bueno, creo que te puedes Comunicar con él Por algún motivo Bueno, habla con Unos contenidos compañeros Y... Y... Ah, que no los puedes entender No, no los puedo entender Bueno, salta encima mío Y yo... Y yo eres de intérprete Vale Yuuu... Corro Yoshi Tengo que encontrar alguna forma De que Yoshi chupe cámara Chupa cámara Yoshi ¿Dónde te puedo dejar Para que estés ahí chupando cámara bien? Es que no tengo espacio Aquí de fondo Aunque sea se ve Poco Y la cámara seguro Que en algún momento Ahora sí Espérate ¡Oh, ahí va! Ya no hay Yoshi Anda, no, mira Parece que lo mete dentro ¡No! No ignores a Yoshi Yoshi Pues ala Al hombro Tenemos que ponerlo Es que es pequeñico el Yoshi Yoshi, macho Estás que no... Estás ahí Y si de repente Apareces por ahí Pues bien Y si no Pues que te den por culo Ah, correr mi vida Puedo correr todo el día Vale Anda, coño No recordaba que podías saltar Yoshi Boshi aquí es el más rápido Pero se le va O sea Que está Se le sube a la cabeza Vamos Este es Boshi Es azul y tiene gafas de sol Por lo tanto Quiere decir que es malo Tú ¿Qué estás mirando? ¿Quieres desafiarme una carrera? Pero tienes que traer galletas Básicamente para Estas carreras van por galletas No tengo ni puta idea Como O sea No sé como ni por qué Pero Creo que tú me dabas galletas Eh, Yoshi, ¿crees que puedes vencer a Boshi hoy? ¿Sí o no? Pues sí Vamos a hacer esto Que es optativo Pero es Bueno, toma mis galletas Eh, buena suerte Te estaré apoyando Y eso Gracias Tienes Bueno, sí El mayor soporte Por mi parte Ah, no Esperate un momento Es Yoshi el que me está hablando Así Gracias Ahora tengo Tengo mucho apoyo De mi parte Quizá pueda ganar hoy Pues vale Yoshi y tú Le dieron galletas Pues vale Como los perricos Galletas de estas De perro Boshi ¿Qué haces? ¿Así que has salido galletas? Vamos Considérate Considérate Eh, de suerte O sea Considérate estudiar de suerte Tienes Eh, te has ganado una carrera Uno a uno Mano a mano Puto toad Nadie te quiere Hola otra vez Eh, preparados para la Para el Mushroom Derby Para la carrera esta Para el Derby este De demolición De los Yoshi's Que viene a continuación ¿Quieres instrucciones? Vamos a Vamos a ver las instrucciones Eh, presiona A y B Que si no recuerdo mal Deberían ser en mi caso Como utilizo un mando De Playstation X y Círculo Eh, con el ritmo Cuanto más te pegues al ritmo Lo más rápido irás Eh, presiona La Y Creo que es el cuadrado Para comerte una galleta La galleta Te da un turbo Vamos Mira como corre Mira como ve las patejas No sé si habrá visto Espero que si No, no quiero instrucciones No, por favor No, otra vez Eh, vale Alterna entre A y B Al tiempo Vamos a practicar Vale, la música de esta Mola un huevo Creo que Espero que ponga la misma música aquí Uno Dos Bueno, esto no estoy haciendo nada Es un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Marchen Vale Ya Como que no Como que no lo estoy haciendo bien Con tu puta madre Lo estoy haciendo perfecto A ver A ver A ver Eh, que te den por culo Todas, macho Yo lo estaba haciendo bien Vamos a la carrera Esto puede que a lo mejor No lo haga bien Pero eh Pa, 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 pa Si es que era el ritmo ese Lo que jode aquí Es que la canción No tiene nada que ver Con el ritmo ese Que te dicen Pero nada en absoluto Bueno, esto es Eh, que si, hombre Esto va a ser lo más fácil La canción Mola un huevo Pero no tiene nada que ver ¿Ves como lo estaba haciendo bien? Estúpido Toa Que me está aquí comiendo la cabeza Ahí va, ¿no? La toma por culo Cómete las galletas Paso de intentarlo Nada La toma por culo Jódete Bossy ¿Ves? Estaba haciéndolo bien Salvo al final Que ha pasado en mi culo Pero me he comido las galletas Y he tomado por culo Y llegué Increíble Buen trabajo, Yoshi Chupa a cámara un rato más Que solo me has chupado bastante Yoshi Está mirando dentro de tu alma Increíble Has vencido a Bossy A la primera Hijo de puta A partir de ahora Yoshi es el nuevo jefe Si es la isla de los Yoshi Todos deben llamarse Yoshi Es el nuevo jefe Alrededor de estos lares ¿Desde cuándo has sido capaz de hacer sprint Tan como eso? Pues desde que le doy galletas a Cholón Para que corra Bueno Tuve mi día Bueno, si tuve mi día de gloria Te voy a dar un Te voy a dar un consejo Corre contra gente lenta De esa forma serás capaz de conseguir un montón de galletas Parece estúpido Pero no necesitamos un jefe De todas formas solo quiero correr Pues bueno Yoshi quiere correr Venga Bossy Vamos a ver de que está hecho No le desafíes otra vez Vale Fuera de mi camino Aquí están las galletas del vencedor Muy bien Y Bueno, gracias Mario Finalmente Conseguimos vencer al Bossy Este A ese malandrín Ya podemos correr todos Creo que no he hablado con el 8 suficiente Pero básicamente el Bossy Estaba ahí Acaparando el Es un poco mafias Estaba acaparando La única Zona para correr que había Y desafiaba a todo el mundo a carreras Y les vencía Y se llevaban las galletas Y ya nadie quería correr Y era todo súper deprimente Aquí tienes algo para que Para que te acuerdes de mi Vale Ahora nos ha dado Yoshi Cookie Es Tengo espacio Vale, bien Es un objeto para invocar a Yoshi en las partidas Y creo que hacía un ataque La verdad es que creo que no lo llegué a invocar nunca O no lo recuerdo Bueno, la próxima vez que estés en peligro en una batalla Usa esto para llamarme Ok Yoshi Es tu respuesta para todo Yoshi De verdad Hay algo por aquí Algo que golimear Ah, mira, Bossy sigue aquí Mira, tiene acento marrón Vale Ya es esto O sea No había más que hacer en Juster Island No esperaba hacerlo tan rápido Esperaba que fracasara en la mierda esta Me costó un huevo Cuando hice de pequeño este juego Conseguir el ritmo ese de los cojones Sobre todo porque intentaba ir al ritmo la música Y claro, como la música se va de madre Así tirorito, tito Y empecé ahí a machacar botones Y claro, no hacía nada Fallaba todo Vamos a la aldea de los topos esta De los topetes Y vale, de primeras tenemos para guardar Sí, perfecto Vamos a guardar Y debería ir a la tienda a vender Efectivamente Que eres tú Eh, venga No seas tímido Todo el mundo en la monta... Eh, espérate Todo el mundo está en la montaña Pero yo estoy aquí Ocupándome de la tienda ¿Qué necesitas? Necesito... Uh, me gusta todo Vamos a ver Tengo 608 monedas O sea que no me va mal En ese aspecto Me vas a dar Un arma para cada uno Que son mejores Y la equipa... Espera, espera, espera Mega Seer Mega Cape Mega Pants Y Warp Pants Warp Pants vale para todos Pero no recuerdo En qué se diferenciaba ¿Hay alguna forma de mirar Con este botón? Definitivamente no ¿Hay alguna forma de mirar En qué se diferencian? Cuadrado Mierda Vale, pues alguien tendrá Que ponerse esos campanques Y como son pantalones Va a ser Malou Que le den Una capa Mega capa De estas para ajeno A equiparnos Espérate Son mejores las cosas ¿No? Sí Qué interesante Los pantalones Mejoran todo Salvo la defensa mágica Tal vez a Malou Le va a venir bien Como defensa mágica Es el que más tiene A ver Si te los voy a encajetar A ti Digas lo que digas Malou O sea que me da lo mismo Zimbales Vale Ahora tiene un arma Que dispara desde los dedicos Y no tengo ningún accesorio Vale ¿Puedo vender esto? Tú Quiero vender Que por cierto Hoy lo expliqué antes Fuera de la parte que grabo Del live stream Pero voy a volverlo a explicar Seguramente esta semana En lugar de 5 Como la semana pasada A lo mejor van a ser 3 o 4 Nada más De Mario RPG Porque Bueno básicamente Me voy a ver Voy a tener menos tiempo Para subir vídeos Bueno Vídeos de Mario Porque tengo En reserva Ya esperando Diablo Y Wario Sochi 3 Y cosas de esas O sea que por eso Va a haber menos vídeos De Mario esta semana Y que me voy a ver La de ¿Cómo se llama? La de los aliens Esta De los huevos Que me acordaba el nombre Se me ha olvidado La película está Canestran hace poco Prometheus Dentro de luego Así que Pues eso Creo que No sé si voy a poder Llegar a hacerme la estrella Pero espero No recuerdo Si no Espérate Aquí quiero que había una estrella Creo que puedo hacerme una estrella Pues creo que da tiempo Hacerse una pieza de estrella Bueno Vamos a seguir A lo nuestro No me venden Ahí va No me venden cosas de esas Pero bueno Todo lo viejo O sea Las mejoras aquí son Siempre No hay No son mejoras laterales Son siempre mejoras Mejoras para arriba O sea Las armas viejas Se venden todas Y Toda esta agua de mierda Tomar por culo ¿Cuántas galletas tenemos? Una, dos Tres Excelente Mushroom Solo tenemos dos Lo cual no es muy bueno Honey syrup estamos bien Pin me up también bien Te voy a comprar Dos setas Porque me has caído bien Pero ya Tengo el dinero Tengo el dinero casi al máximo Podría hacer un montón de Podría comprar cosas Y me vendieran Es una emergencia Dina está atrapado en las minas Vale Chiquilla Topo Mario Kart Mario Kart win La verdad es que no lo sé Probablemente Ahora mismo No creo que tenga mucho tiempo Para hacer live streams Exceptuando los de los viernes Y algún martes O sea que Live stream de otra cosa Ahí va Esto es importante Ahora contestará las cosas Puerto máximo de dinero 999 Estoy a punto del máximo Bueno Bowser Y Lo que queda de sus tropas Que os acordáis Eran más en el bosque de Gino Lo está explicando ahora No he dicho nada Goomba Dilo tú Bowser La mayoría de nuestros aliados Han salido corriendo ¿Qué hacemos? Solo tenemos experiencia Luchando contra Mario Estos tíos son demasiado Callar imbéciles Bueno Callar Todos vosotros Pero que La traducción aquí es libre Soy el más grande El más malo El bruto Por los alrededores Que no se os olvide Pero si Mario Oye que Que nos han echado De nuestro propio castillo Que es lo que está oyendo Precisamente Mi reputación Se verá arruinada Necesito más ronqueza Para hacer a Bowser Espera Tengo una imagen Que Vaya La voz Tengo una imagen Que mantener Que lo sepáis Una imagen Una reputación Básicamente Enseñémosle Quien es el jefe De los alrededores Y se va por Si te vas por ahí Mario te va a ver Tío O sea Ahora mirad Cómo se mueve la cámara Y Mario estaba ahí ¿Cómo hemos podido No cruzarnos? Se ha bajado por aquí Ha bajado por delante mío Total No lo entiendo Vamos a colimiar En las casas De la gente Mi Ma y Pa Están Están ayudando En la montaña Estos vamos a hacer Que son paleticos Estos un poco Son un poco Los topos Son Básicamente son mineros De hecho La entrada De las minas Está por aquí La puedo enseñar Esto Es básicamente Ahora La siguiente mazmorra Como la queráis llamar Son minas Todo Ahí va No sé si me tenía que haber metido aquí Hola gente Los hombres están haciendo lo mejor que pueden en las minas Estoy Estoy cavando agujeros desde el exterior Tenemos que ayudarles Creo que se han quedado encerrados en las minas la gente Los topos machos Sabía que era mala noticia De que cuando vimos caer esa estrella a la montaña O sea Ha caído una pieza de estrella Y tenemos que conseguirla Seguro que está causando problemas Que sí que sí Bueno yo voy a tirarme para abajo ya Salvo ¿Tú quién eres y qué haces aquí? Una estrella cayó de la montaña Y ha atrapado Ah A unos críos Vale vale Estaba No se han quedado a atrapar los hombres Se han quedado a atrapar los chiquillos O unos chiquillos Y están por los mineros ahí Haciendo cosas de minero Y están cavando A ver si los pueden rescatar Esto es un rescate de estos Como los de los viejos tiempos Vale Para hacer Para empeorar las cosas Uno de los hombres También se ha quedado Encerrado Por favor Mario Tienes que ayudarnos Porque Mario Sirve para todo Como siempre ¿Qué está pasando ahí arriba? Todavía están Todavía están trabajando O sea Están descansando Perdón Sí Y sí Los hombres también Todo el mundo está cavando y cavando No podemos mantener el ritmo Poh vale Alarma social aquí Que tiene monta Madre mía Voy para dentro de la mina Ya me encargo yo No N glass No No No